Estamos en el restaurante Juan Marí y su cocinero nos invita a cocinar con él. Hoy vamos a preparar magres y langostinos del Mar Menor. ¡Vamos a la cocina! Aquí estamos con el cocinero Juan Marí, el corazón de ese restaurante. Y explícame, ¿qué tenemos aquí? Hola, buenos días. Mira, pues aquí tenemos género de aquí de la zona. Tenemos magres del Mar Menor, sanjuaneros que se llaman, porque ahora es la temporada. Ahora es el día de San Juan, es la temporada de ellos. Tenemos también langostinos del Mar Menor, recién sacados. Están vivos. Están vivos. Mira, vivitos, que lo hemos terminado ahora, que también es la temporada ahora de ellos. Estos magres los vamos a limpiar, los vamos a trozar y los vamos a hacer fritos. Ok. Con los pimientos también limpios y los vamos a hacer con pimientos fritos. El tomate lo vamos a rallar y lo vamos a freír. O sea, vamos a ir haciendo todo frito y luego lo juntamos todo. Muy bien. Un plato de magres con langostinos y pimientos de bola. Y eso es para cuántas personas para comer? Pues lo que hay aquí ahora mismo para tres personas. Para tres personas. Bueno, ahora tiene una americana, yo puedo comer todo, ¿eh? Sí, claro. Se puede hacer también al centro de la mesa y pueden comer cuatro, cinco o seis. Bueno, ahora estamos limpiándolo, escamándolo, quitándole las escamas. Qué bien. Eso parece divertido, ¿puedo probar? Sí. Yo voy a poner el escamadón. Si se va a llevar con esto, así. Si se te va, te puedes rallar un dedo, ¿eh? Así que con mis dedos aquí. Y un poco. Así, despacito. Si te puedes quitar un dedo. Es que... Sí, es muy bien. Muy bien. Ok, ok. Es muy bien, perfecto. Él lo hace mucho mejor. Perfecto. Ahora vamos a partirlos. Lo vamos a partir en trozos más o menos buenos, ¿eh? Así, así de fácil. Sí, así. Así más o menos. En mi país no comemos mucha cabeza de pescado. ¿No? No. Pues está muy bueno, muy frita. Bien frita. Un poquito de sal. A mí me gusta sal. Así. Un poquito, no mucha. Luego después lo probamos y le damos un toque, ¿vale? Oh, qué bien. Lo que necesites. Sí, sí. Vamos a dejar el aceite que se ponga bien caliente para que no se pegue. Porque si no se nos pegará la piel en la salteja. Está bien esa olla con esa larga. Claro, claro. Así es. La cabeza y todo. Eso no estaba esperando. No, esto está especial. ¿Y eso cuánto tiempo tenemos que dejar? A este le vamos a dar ahora una vueltecita. No mucho, no mucho, no mucho, ¿eh? ¿Por qué ha elegido esto con magre? Porque tiene... Porque el sabor de este pimiento le va muy bien a ese pescado. El otro pimiento es más dulce. Hemos sacado el pescado, está ya frito, así que vamos ahora con los tomates y pimientos. Sí. Ahora vamos a... Sí. Los pimientos ya los tenemos limpios. Muy bien. Ya los hemos limpiado, los hemos quitado por total y los vamos a freír un poquito. En el aceite ya que hemos frito el pescado. Frito, claro. ¿Eh? Para que cojan el sabor... Tiene un poco de sabor, ¿no? El sabor del pescado. ¡Mmm! 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 Bueno, ahora vamos a limpiar los langostinos. ¡Ok! ¡Perfecto! Están vivos. Mira, mira. ¡Oh! Están saltando, intentando escapar. Lo siento, pero te voy a comer. Sí. Mira. ¡Oh! ¡Oh! Mira, este se va. ¡Oh! Están intentando escapar. Ahí los pueden ir moviendo, ¿vale? Yo lo sé, yo lo sé. Este lo vamos a coger y lo vamos a poner ahí. ¡Ah! Lo siento. Has intentado, pero... Pero no te ha variado. Pero no. Hace calor aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. No salte. ¡Oh! Hemos mezclado todo y ahora mi parte favorita, a comer. Vamos a comer un poco. ¡Mmm! ¡Uh! El sabor de este piquito es buenísimo. ¿Te gusta? Con tomate ahí, el pescaro es muy suave. ¡Riquísimo! Voy a comer todo, ¿vale? Sí, claro. ¡Buenísimo! Tenéis que probarlo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy! ¡Muy! ¡Gracias!